El agua fluye con un poder inigualable para unirnos. La cooperación y la colaboración son esenciales para la paz y la prosperidad en la región. Deseamos un continente unido por el agua, la tolerancia y el respeto de los pueblos. En la Semana Mundial del Agua, el foco de las Américas fomenta la colaboración y la creación de consensos. El objetivo es diseñar soluciones técnicas, políticas y financieras que aborden los desafíos complejos que impactan el desarrollo y la paz en los ecosistemas que atraviesan fronteras. El foco de las Américas está comprometido con el desarrollo de América Latina y el Caribe.